Entonces compañeros, buscamos por el lado de en medio, acá está la tubería, la ojalá la pueden apreciar Es esta, las cuales traen un tapón, que creería cualquiera que es una bayoneta, pero simplemente es un tapón Y por cierto, es un gran lío poder quitar este tapón, pero les voy a avanzar como es el truco Vamos a ver si se puede apreciar desde aquí Hola, hola amigos, bienvenidos a Racing Garage Automotriz El día de ahora, estamos con esta Nissan Rogue del año 2018 ¿Para qué está esta camioneta acá? Le vamos a prestar un servicio a la transmisión automática Pero ¿Cuál es la novedad? Que esta transmisión automática es de la tendencia o de la categoría CBT, transmisiones de cambios continuos En Nissan, como no es un secreto, sabemos que los mantenimientos de estas transmisiones, el costo es muy elevado Ahora vamos a aprender datos, tips sobre estas cajas y como darles un correcto servicio Aplicando unos productos que les vamos a presentar después Así que bienvenidos y vamos adelante Compañeros, seguimos con esta Nissan Ya hemos avanzado desarmando lo que es la transmisión Ya cada uno de nuestros técnicos retiró la parte del cárter Ya pueden apreciar que se ha hecho la respectiva limpieza Siempre haciéndole el hincapié a nuestros amigos y colegas automotrices Y a los amigos entusiastas que tenemos varios en este canal A dejar las cosas de lo más limpio que se pueda Porque esto nos ayuda incluso a que agarre mejor el pegamento Bueno, vamos a irnos a la parte de abajo Quiero mostrarles un par de detalles con las transmisiones CBT de Nissan Vamos a ver Aquí podemos apreciar compañeros, amigos entusiastas Lo que es el famoso cuerpo valvular Recuérdense que estas transmisiones en su servicio El correcto servicio implica retirar lo que es el filtro que va aquí Vamos a retirar la lámpara para que no se vea tanta luz Aquí tenemos un filtro que va interno en la parte del cárter Que ya lo tenemos desmontado Ya está el selenoide, nuestro perro del taller Aquí está, filtro interno Que debemos de reemplazarlo porque si no, no sirve el servicio Miren los sedimentos que tiene el fondo Ese tipo de sedimentos hace que el flujo sea incorrecto En las presiones de la transmisión Por eso hay que cambiarlo Esto no cambiarlo Solo cambiar el aceite y no cambiarlo Garantiza un mal funcionamiento Esto es como bañarse y no cambiarse la ropa interior Así de irónico e ilógico es no reemplazar el filtro Aquí pueden ver el aceite Este es el aceite que se le ha bajado Haciéndoles hincapié que este vehículo Acaba de salir de aduana de El Salvador Nos lo acaba de entregar el taller amigo Donde se le han hecho sus reparaciones De enderezado y pintura Ahora nuestro clientecito nos lo ha traído Para que nosotros hagamos el correcto servicio de mantenimiento De la transmisión Ojo, este filtro es uno de dos que hay que cambiar Voy a mostrarles el otro filtro Que si no se reemplaza Igual no sirve el servicio Y se bota el dinero del cliente Vamos a verlo Vamos a mover Acá Aclaro Aquí en El Salvador estos recipientes Se llaman guacales En Guatemala sé que les dicen baños No sé cómo le podrían decir en otras partes del país Vamos a mover nuestro guacal Donde hemos recogido el aceite Siempre hay que tener cuidado con esto compañeros Pero ni modo Toca Es parte de Les voy a mostrar el otro filtro del enfriador ¿Qué dijeron compañeros? Que iba a poner la cabeza ¿Ve ahí? No Siempre hay que tener nuestras camillas Hagamos la inversión compañeros Entonces vamos La parte de abajo Ojalá Pueda apreciar Estamos acá compañeros Déjenme Disculpas del caso Si nos estamos moviendo Pero estoy tratando De que la información compartida En este canal Sea útil para Uno Para nosotros los técnicos automotrices Que hacemos estos trabajos Dos Para el entusiasta Que quiera aprender Y tres Para nuestros amigos Consumidores finales Y amigos del taller Que muchas veces preguntan Mire y este trabajo ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Y este video Le sirve como una guía De procesos Que se le va a realizar A su vehículo ¿Qué pasa con esta transmisión? Ya tenemos un video Donde estamos hablando De una transmisión CVT En un Nissan Sentra Donde el filtro del enfriador Va en el enfriador Pero es un tipo Es un tipo cilíndrico Acá ya lo retiramos Es este Lo tomamos aquí Y no lo trae ¿Por qué? Porque es Un enfriador Tipo cuadrado Y es plano O pacho Como le decimos nosotros Entonces No va ahí ¿Qué toca acá? Es en este En esta pieza de acá Que es bastante incómoda Retirarla Es donde viene El filtro del enfriador Este filtro Si no se cambia Tampoco va a funcionar No va a funcionar Correctamente La transmisión ¿Por qué? Porque Estas transmisiones Por el tipo De presiones Y sus funciones Como trabajan ellas En especialidad En especialidad CVT El aceite Sufre Temperaturas Exageradas Entonces Si el enfriador Por eso tienen Enfriador Si el enfriador No tiene Un flujo Correcto de aceite Porque el filtro Del enfriador No se reemplaza El aceite No se enfría Y dan problemas Estas transmisiones Hasta hacen Un zumbido Encienden Luces de advertencia Activan Todo el sistema Antiderrape ¿Por qué? Porque el aceite Se calienta Porque muchos Si le cambian Este filtro Creen que con eso Algunos ni se lo cambian Otros solo cambian este Lo correcto Es cambiar Los dos Ese es el proceso Que manda El fabricante Acá nosotros Obviamente Ya aflojamos Esta pieza Se retira Y ahí Nos queda expuesto El filtro Del enfriador Se retira Con un poco De presión A ver si no Nos baña el aceite Está botando aceite Y vamos a salirnos Acá está el filtro Compañeros Este filtro Es el encargado De que las partículas Que andan en la transmisión No se vayan a ir A lo que es Los componentes De enfriamiento Del aceite Importantísimo Cambiar este filtro Recuerde Dos filtros Este cilíndrico Que puede venir O en el Enfriador Tipo cilíndrico Que va Como si fuese Motor de arranque Y en estos casos Donde es un pachito O plano De forma cuadrada Viene Por aparte En una forma En una forma Siempre De lo que es El filtro Haciendo parte Del conjunto Estas transmisiones Siempre Siempre Llevan Dos cilíndricos Así que Perdón No Dos filtros El del cárter El del cárter Y el cilíndrico Que puede venir Dentro del propio Enfriador O a un costado Del mismo Así que Vamos a comenzar A armar Vamos a pedirle A uno de nuestros Técnicos Que se comience A hacer el armado Del mismo Y vamos a ver Los procesos Correctos De llenado Así que Vámonos Compañeros Ustedes Bueno De hacerles El recordatorio Que siempre Siempre Antes de trabajar Con un vehículo Siempre Es recomendable Tener acceso A la información Técnica Porque la información Técnica No solo Nos va a ayudar A hacer un Trabajo correcto Sino que A prevenir Que vayamos A generar Un servicio De manera errónea O nos vayamos A meter en problemas Aquí tengo Un servicio Técnico O un boletín Técnico De lo que es Nissan Sobre sus Transmisiones CVT Está hablando El procedimiento De limpieza De los enfriadores Del fluido De la transmisión Habla Específicamente A que vehículos Hay que hacerles Ese servicio ¿Por qué? Porque han detectado Que tienen Sobre temperatura Aún poniéndole El aceite Adecuado Realizando Los cambios De filtro De los enfriadores Están detectados Que hay Ciertos Sobre temperatura En las transmisiones Aquí tenemos Aquí tenemos El Altima Del 2013 Al 2015 En versión Cuatro cilindros Seis cilindros Tenemos El Altima Del 16 Al 18 Habla de la Juke Entonces Acá Hemos revisado E incluye La transmisión De la De la caja Que estamos Trabajando O perdón De la ROU Que tenemos Aquí en el taller Ven la importancia Nos manda El fabricante Hacer lo que es La limpieza Del enfriador O cooler Aquí nos da Un diagrama Esquemático Y vamos a bajar más Quiero compartir De manera rápida Nos manda A desconectar Este es el enfriador Aquí está El coupling De las mangueras De enfriamiento A quitar Este perno 10 milímetros Y aquí tenemos Ya un diagrama físico Donde tenemos Que intervenir Donde va el cooler Vamos a bajar más Y ya suelto Esta pieza Que va hacia La transmisión Comenzamos Perdón Esta parte Va hacia el cooler Perdón Al enfriador Nos manda A ocupar Un spray Que con presión Con el compresor Soplemos A terminar De sacar Todo lo que son Los residuos De la transmisión Para vaciar Turbina Y todo lo demás Y por último Nos manda A limpiar Al cooler Verdad Igual Meterle presión Por esta parte Aquí Para que bote El aceite Que pueda tener Y por último Meterle Aquí podría ser Un break cleaner Podría ser Un limpiacarburador A manera De lavar Y poder sacar Cualquier tipo De suciedad O contaminación Que pueda tener Nuestro Enfriador Entonces Nos podemos Dar cuenta Compañeros Que la información Técnica Es vital Recuerde Recuerde que si usted Le deja Un buen Trabajo A un cliente Va a ganarse Un cliente Nuevo Y va a ganarse Recomendaciones De este cliente Bueno Estamos aquí En la parte Siempre De la información Técnica Del vehículo Me interesa Hacer hincapié En esta parte Porque estamos Haciendo Una omisión O excepción A la regla Pero acá Es la parte Donde tenemos Problemas Con los dueños De Nissan Ya que Cuando adquieren El vehículo Nadie les explica O por lo menos Antes de adquirir Una unidad De Nissan Equipada Con una transmisión CVT No tienen O no buscan El asesoramiento De un técnico Automotriz Para poderles Explicar Esto Estamos viendo Acá El tipo De fluidos Que pide Nissan Aquí es claro Dice Nissan Recomienda El uso De Nissan CVT Fluido NS3 Solamente Fluido De Nissan CVT Clasificación NS3 NS3 Es la última De las Versiones Actualizadas De aceite O de las Cajas Más nuevas Que tenemos En el mercado Dice Que no No Se No use Equivalentes Porque pueden Dañar su Transmisión O Que por favor No se Haga mezclas De aceite Entre el Original Y El Equivalente Nosotros Por eso En este video Les estamos Explicando Que es Que es lo Que pasa Que la gran Mayoría De aceites De por si Ellos Solos Aunque Cumplan O traten De decirnos Que cumplen El problema Que tenemos Es de Sobrecalentamiento De la Transmisión No No tienen Ese Grado De resistencia De fricción O antifricción Que generan Las transmisiones CBT Entonces Tenemos Transmisiones Que zumban El El famoso Que usted Va Entre más Acelera Más Se escucha Un zumbido En la Transmisión Tenemos Problemas De derrape Carros Que se Que hacen Tranqueos Que encienden Luces de Advertencia Carros Que se Protegen Y quedan Simulando Como estar En cuarta Velocidad Es Porque el aceite De por si El que no Es enuino No tiene O no cumplen Totalmente Las condiciones Que piden Nissan Ahora Si usted Es alguien Que su cliente Puede Y tiene la capacidad De ponerle La opción Original De Nissan Aquí está La recomendación Hágalo Si no Pues tenemos Esta opción Que estamos Haciendo Acá En este Video De un Servicio Completo Con un Aceite Bastante Bueno Pero Ocupando Acondicionadores Que van A permitir Que ese Aceite Llegue A las Condiciones Del aceite Original De Nissan NS3 Así que Vamos A bajar Un poquito La página Y aquí Aparece El procedimiento Que el carro En frío Vamos a hacer Unos procesos De destapar Un tapón De rebalse Vamos a llenar Por donde debería O simula Venir un taponcito Tipo bayoneta Vamos a llenar Cuando rebalse Tapamos Llegamos a temperatura Encendemos el vehículo Mientras Mientras llega Temperatura De trabajo Estamos jugando Con la selectora De parking Retroceso Neutro De Y así Por un par De minutos Para que llenen Toda la sección Del cuerpo Valvular Y cuando ya Hemos llegado A la temperatura De funcionamiento Si no tenemos Un escáner Para estarlo Viendo Es cuando Entra por primera Vez El ventilador Vamos a Destapar nuevamente Y si rebalse Estaríamos En En El tapón Que está A un costado Izquierdo De la De la transmisión Si rebalse Estaríamos Ya a nivel Si no Esperaríamos A que rebalse Sin poner El tapón Nuevamente Seguiríamos Agregando aceite Hasta Que comencemos A tener un rebalse Así que Por acá Está un procedimiento Rápido Vámonos Para el vehículo Vamos Después de haber Hecho el procedimiento De poner el cárter Poner el filtro Interno del cárter Armar Donde va La parte Del filtro De lo que Deje el enfriador Ahora nos toca La parte Del llenado Para La parte Del llenado Siempre se recomienda El uso De un embudo Largo Entonces compañeros Buscamos Por el lado De en medio Acá está La tubería Ojalá la pueden apreciar Es esta Las cuales Traen un tapón Que creería Cualquiera Que es una bayoneta Pero simplemente Es un tapón Y por cierto Es un gran lío Poder quitar Este tapón Pero les voy a avanzar Como es El truco Vamos a ver Si se puede apreciar Desde aquí Es ese segurito Que está en medio El señor problemático Vamos a ver Si se podemos Entonces Que se hace Se aprieta Se mete Acá Un desatornillador Aladado afuera Y se le hace palanca Hacia abajo Al segurito Tiene que ser Un desatornillador fuerte Se mete aquí Pegado aquí A esta área Y se cruza Hacia abajo Así Suelta Porque trae Este seguro O esta pata Metálica Que lo agarra Vamos a ver Esta pata Vamos a Tocar mejor Esta pata Que lo agarra Y nos complica La vida Entonces Vamos a meter Un desatornillador Aquí a la orilla Y a presionar La pata para adentro Bueno Antes de proceder A la calibración Vamos a instalar Lo que es Tres cuartos De aceite Para poder Encender el vehículo Llegarlo a ser Una temperatura De trabajo De funcionamiento Vamos a esperar Que entren Los ventiladores O abanicos Como le puedan decir Ustedes en sus países En esta ocasión Vamos a ocupar Este aceite De la marca Eysin Es de los mejores Que pueden andar Ahorita en el país Con respecto A las especificaciones Que requiere La marca Nissan Si le vamos a leer Lo que es Las especificaciones Técnicas De Nissan Habla De tener Un aceite NS3 Recuerden NS3 Vamos a platicar De ello Más adelante Vamos a hacer El cambio Provisionalmente Con este aceite Pero El video Trata De como es El proceso Debido Para hacer El servicio CBT Vamos a instalar Tres cuartos Esperar temperatura Después vamos a hacer El proceso De calibración Por un perno De rebalse Y Vamos a aplicar La magia Lo que le permite A los clientes Poderse ahorrar Alrededor de Doscientos dólares Porque el propio Aceite Nissan Original De agencia Que es el Correcto Que debe Andar En estos Vehículos Puede andar Rondando Alrededor De Trescientos Cincuenta A cuatrocientos Dólares Los seis Cuartos De aceite Entonces Vamos a Poner esta Opción Y le vamos A aplicar De la marca De Justice Brothers Unos Acondicionadores Que hacen Que lo que Este aceite Por si solo No puede Con el Acondicionador Cumpla Y no tengamos Problemas En las Transmisiones Recuérdense Que Nissan Por no saber Que tipo De aceites Por no Realizarle Los procesos Debidos La marca Nissan Está siendo Catalogada Como que Sus cajas O sus Transmisiones No sirven No es Que no sirvan Lo que pasa Es que no Hay técnicos Informados Y no hay Propietarios Con opciones Reales Para darles Un servicio Correcto Vamos a Proseguir Ya estamos Acá en la Parte de Abajo Donde En la Llanta Izquierda Vamos a Apreciar Lo que es La cola De la Transmisión Hemos Retirado Algunos Remaches Del Inner Fender O la Lodera Interna De los Guardafangos ¿Por qué? Porque el Perno Va Acá Ahora lo Puedan Apreciar Es Este Que está Aquí Que estoy Indicando Es Un poco Complicado Porque hay Que mover Esta Tolva Entonces Este Es Nuestro Perno De Rebalse Como Indica El Fabricante Lo Vamos A Volver A Poner Vamos A Agregarle Unos Tres Litros De Aceite Vamos A Encenderlo Y A Realizar Un Procedimiento Que Manda El Fabricante Que Tiene Que Ser No Más De Treinta Y Cinco Grados Centígrados Encenderlo En Marcha Mínima Estar Colocando Las Velocidades De P R D N Y De Regreso A Parking Por Cinco Segundos Cada Cambio Para Que Cuando Llegue A Los Cuarenta Grados Que Eso Es Rápido Y Vamos A Tener El Escáner Conectado Vamos A Venir A Destapar Acá Y Vamos A Ver El Rebalse Bueno Compañeros Aquí Estamos Recuerden Que Tenemos Que Encender El Vehículo Ya Llegamos Los 90 Grados De Temperatura Algunos Podemos Hacerlo Con Escáner Algunos Otros Podemos Esperar Que Entre El Abanico Ventilador Pero Mientras Eso Sucede Deberíamos De Estar Realizando Los Cambios Retroceso Perdón Parking Retroceso Neutro Drive Para Que Llene El Conjunto De Cuerpo Valvular Internamente En La Transmisión Vamos A Tratar De Buscar La Información Ya Estamos En La Computadora El Motor Vamos A Buscar La Data En Vivo Y Vamos A Buscar Lo Que Es Temperatura De Motor 90 Grados Centígrados Es La Temperatura Que El Fabricante Nos Pide Para Que Vayamos A Ver El Tapón De Rebalse Si Yo Voy A Abrir El Tapón De Rebalse Y No Rebalse Vamos A Volver A Refilar La Transmisión Vamos A Dejarlo Un Par De Minutitos Más Y Cuando Haya Pasado Esos Minutos Volvemos A Abrir Y Rebalsa Ahí Estaría El Nivel De Esta Caja Repitas El Proceso Hasta Que Rebalse El Tapón Que Les Mostré En La Cola De La Transmisión Vamos A Pausar Un Rato Para Buscar Lo Que Es La Temperatura Del Motor Estoy Viendo A Través Del Acá Está 147 Fahrenheit Tendríamos Que Hacer La Conversión Cuanto Es Eso Ya Les Confirmo Ya Uno De Nuestros Coladores Milton Allá Al Fondo Nos Hizo La Conversión Que 194 Fahrenheit Es El Equivalente A 90 grados Entonces No Hemos Llegado A La Temperatura Que Nos Pide El Manual Para Que Podamos Ir A Chequear Lo Que Es El Nivel De Aceite De La Transmisión Así Que Neutro N Drive Neutro R De Retroceso Parking Vamos Nuevamente Retroceso Neutro Drive Vamos A Hacer Esto Para Que El Aceite Recircule En Todo El Cuerpo Valvular Y Llene La Transmisión De Manera Correcta Compañeros Venimos Regresando Ya Tenemos 196 Grados Ahora Deberíamos De Ir A Destapar A Ver Si Nos Rebalza El Tapón Vamos A Ver Milton Nos Va A Hacer La Campaña De Destapar A Ver Con Que Nos Encontramos Ya Estamos En La Parte De Abajo Compañeros Ya Saben Que El Tapón Que Va Manipular Milton Así Que No No Voy A Enfocar La Parte De El Porque Le Voy A Hacer Estorbo Y No Rebalza Compañeros Lo Cual Nos Está Indicando Que Debemos De Ponerle Más Aceite Vamos A Dejarlo Destapado Y Milton Va A Comenzar A Llenar Por La Parte De Arriba Donde Debería Ir La Medición O Bayoneta Pero En Este Caso Solo Viene Un Es Este De Aquí Van a Disculpar Los Llantos Que Se Escuchan Al Fondo Es Mi Hijo Que Lo Están Bañando Ese Gaje Del Oficio De Cuando Tenemos A Nuestros Hijos En Nuestros Centros De Servicio Está Milton Ahora Vamos A A Ver Si Rebalza Recuérdense Que Milton Está Llenando Y Nosotros Estamos Esperando El Rebalse Milton Recordemos Y Con Los Compañeros Que Recordemos Que Vamos A Utilizar Unos Acondicionadores Así Que Vamos A Suspender Ahí Milton Y Vamos A Poner Los Acondicionadores De La Marca Justice Brothers Porque No Podemos Sobrellenar La Transmisión No Tiene Que El Acondicionador Tiene Que Ir Justo Al Nivel Que Indica El Tapón De Rebalse Entonces Vamos A Poner Los Acondicionadores Y Terminar De Llenar Con El Aceite Vamos A Hacer Esto Recuérdense Que En Las Transmisiones Grandes CBT De Camionetas De Nissan Son Dos Acondicionadores En Un Sedán Sería Un Sería Bueno Sería Un Tratamiento Vamos A Traer Lo Que Es El Justice Brothers Acondicionador De Transmisión CBT Acá Está Lo Es Es un Producto Que Ya Lo Hemos Probado En Ocasiones Con Otros Compañeros Han Tenido Que Han Hecho Los Cambios De Aceite Con Aceite Que No Es El Original No Es El Genino De Nissan Y Las Transmisiones Han Quedado Zumbando Han Quedado Sobre Calentando El Carro Da Incluso Luces Y Fallas De Computadora En El Sentido Que Dan Códigos De Error De Malfuncionamiento Ocupando Este Tratamiento Ha Quedado El Cambio De Aceite Como De Fábrica Esta Es Una Opción Que Les Presentamos Ahora En Nuestro Canal Racing Garage Automotriz Que Nos Podemos Ahorrar Alrededor De 200 Dólares Porque El Aceite Original Genuino De Agenza Se Pueden Andar Gastando Alrededor De 350 Dólares Hacia Arriba Dependiendo De La Cantidad Como Esta Caja Es Grande Puede Ocupar Perfectamente Unos 7 8 Cuartos Cada Cuarto Anda Por 70 Dólares Entonces Puede Hacer Usted Su Número Entonces Por La A mitad De Precio Hemos Comprado Este Aceite Eisin En Este Caso Hay Otras Opciones Como Amsoil Que Yo Lo Puedo Recomendar Porque Son Aceites Que Cumplen Algunos Estándares Más Sin embargo No Llegan A Cubrir Las Expectativas Del Aceite Original De Nissan Que Valga La Aclaración Quizás Uno De Índices De Temperatura Comienzan A Zumbar Ocupando Estos Tratamientos De Acondicionadores CBT En Este Caso De La Marca Justice Brothers Vamos A Complementar Lo Que Le Falta A Los Aceites Que Aparentemente Cumplen Los Requisitos Así Que Los Vamos De Justice Brothers Vamos Para La Parte De Abajo Recuerden Que Hay Que Estar Pendiente Con El Perno De Rebalse Porque Ese Es Nuestro Indicador Del Correcto Nivel De Aceite Que Llevan Las Transmisiones CBT Eso Es Muy Importante Una Transmisión Con Menos Aceite Da Problema Y Una Con Demasiado Aceite Nos Podría Generar Otro Tipo De Problema Como Sobrepresión En Lo Que Es El Cuerpo Valvular Va Milton Va A Poner La Segunda Lata O Segundo Bote De Justice Brothers Acondicionador CBT Estas Cajas Si Por Algo Se Pueden Se Pueden Destacar En Comparación A Las Otras Es El Alto Consumo De Aceite Que Manejan Imagínense La Altura Que Está El Perno De Rebalse Del Cárter Y Como Cuesta Que Rebalse Ahorita Está Comenzando A Rebalzar La Transmisión Que Vamos A Dejar Que Bote Un Poquito Y Vamos A Sellar El Tapón Hola Amigos Somos Los Representantes De Justice Brother Una Marca 100% Americana De Adictivos Lubricantes Y Antiflicionantes Ya Pueden Encontrarnos En El Salvador Estamos En Taller Racing Garage O Bien Pueden Contactarnos El 2209 5400 Bueno Compañeros Ya Estamos Dando La Vuelta De Prueba Ya Tenemos Un Par De Minutos De Andar Recorriendo La Camioneta Incluso Anduvimos En Carretera Abierta Y El Vehículo Responde Perfectamente Así Que Con Esto Damos Por Concluido Lo Que Es El Servicio A La Transmisión CBT De Nissan Una De Las Cajas Que Está Marcada Y Estereotipada Como Realmente Si Estos Vehículos Se Les Da Un Servicio Correcto Son Unas Cajas Demasiado Buenas Lo Único Que Tienen Un Costo Elevado De Mantenimiento Pero Justo Por Eso Este Video Se Los Comparto Para Que Vean Que Hay Opciones Más Económicas Funcionales Que Nos Permiten Seguir Disfrutando De Lo Que Son Las Transmisiones CBT De Nissan Que Si Fuesen Malas Creo Que Ya Las Hubiesen Sacado Del Mercado Y Hoy En Actualidad Toda La Gama De Nissan Viene Equipada Con Esta Transmisión Centras Versas Máximas Rowe Cascade Todo Vehículo Vienen Con Este Tipo De Transmisiones Así Que Compañeros No Me Queda Más Que Agradecerles Su Visita Al Canal Racing Garage Automotriz Verdad Siempre Haciéndoles La Invitación Que Por Favor Se Suscriban Al Canal Activen La Campanita De Notificaciones Dejen Su Like Que Me Motive Y Abajo En El Video Pueden Dejar Sus Comentarios Preguntas Que Tengan Sobre Los Servicios Que Les Puedan Interesar De Nuestro Centro De Servicios Así Que Compañeros Muchas Gracias Y Nos Vemos A La Próxima Recuérdense Que Soy Marlon Flores